Señor, es fuerte, es firme, es eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor. Que tu palabra es sí y amén, que en ti, Señor, no hay sombra de variación, Señor. Que contigo, Señor, es blanco o negro, Señor. Que contigo es sí o no, sí y amén, amado Padre. Ayúdanos, Señor, a movernos, Señor, en esa dirección, Señor. Firmes, Señor, parados en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, Señor.